Muy feliz viernes para todos y bienvenidos un día más a hoy se habla en este viernam le vamos a poner porque esta noche le vamos a dar todo y mucho más, así que espero que le pasen increíble. Hoy con nosotros tenemos un programón y ya estoy por supuesto con mis diosas compañeras. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Tenemos una invitada especial. Tenemos una compañera nueva. ¿Cómo estás? ¿Vienes tú? Qué linda que estás, estás como a tu grado. Tú también, estás muy buena. ¿Cómo estamos para hoy? Estamos bien, estamos bien, queremos conocer todas las novedades que se vienen este viernes. Y yo tengo el honor de decir que tenemos una gran invitada. Bienvenida a tu casa una vez más con este famoso Saclase Iberbergal. Muchas gracias. Qué saluda linda. Me siento como en casa con ustedes. Qué entrete trabajar así un grupo, es como volver a clase. ¿Alguien estuvo en colegio solo de mujeres? No, no. Yo tuve la oportunidad también, yo pasé por muchos colegios y tuve la oportunidad de estar en colegios solo de mujeres y créanme que se pasa muy bien. Eso de pasar por muchos colegios, perdón, que yo soy como la copuchenta de este grupo, pero ¿eso es porque te iba mal en el colegio o porque te cambiabas de lugar? No, porque en este país es muy difícil que te presten ropa, que te apoyen cuando uno es alto rendimiento. Yo tenía mucho, mucho problema con los colegios que no me autorizaban a viajar, etcétera. Por lo tanto, hago un llamado. Aprovecho de hacer un llamado para todos esos colegios que, gracias a todos esos directores que decían, no, mire, no puedo ir a los campeonatos, etcétera. Pero bueno, una etapa, para mí el colegio es una etapa de verdad la más maravillosa que uno puede tener en la vida. Creo que no existe otro momento en la vida que uno pueda tener los recuerdos que hoy día tienes, habiendo pasado tantos años, es decir, construí mis mejores amigos, tengo los mejores recuerdos, las anécdotas. ¿Quién de ustedes sigue juntando con sus compañeros de colegio, ya sea de universidad, todo el mundo? Y ahí vienen las anécdotas, y ahí vienen los recuerdos, y ahí vienen el construir amistades que trascienden toda tu vida. Entonces, eso lo vamos a combinar con esas anécdotas, con elementos que van a ser espectaculares, o sea, desde libros de anotaciones, clases, notas, todo. Pero, bueno, contame, empezamos por el principio. Escúchame, ¿este domingo se vienen famosos a clase? ¿De qué se trata? Porque además de volver de alguna forma al colegio, ¿qué van a jugar, competir? ¿De qué se trata? Vamos a tener dos celebridades, dos famosos, que van a estar con sus verdaderos compañeros de colegio. En un trabajo impresionante de nuestro equipo de producción, de investigación, logramos contactar a esos compañeros, los vamos a invitar. Cada una de nuestras celebridades va a representar a un colegio o un liceo que tiene un proyecto social y el que gane un premio nada más y nada menos que de tres millones de pesos va a financiar el proyecto social de ese colegio liceo ganado. Con esa plata. Con esa plata. Interesante. ¿Y cada uno puede elegir el colegio? Claro, también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enfrentar a nuestras celebridades a cinco pruebas. Materias de primero básico a cuarto medio. ¡Uy, qué difícil! ¿Ya? Yo no voy. Entonces, viene toda la adrenalina. La verdad es que lo hemos pasado muy bien, hemos tenido mucho ensayo. Vienen los recreos. ¿Ustedes saben lo que pasan los recreos? Sí. La colación. El curso se desordena. Todo pasando. Todo pasando los recreos. Y ahí vamos a tener actividades realmente espectaculares. Imagínense lo que puede haber sido un recreo de Pamela Díaz. Me contó la Pamela que la producción fue increíble porque me dijo, fueron a buscar de donde yo estaba de chiquitita a compañero por compañero porque ya no se sigue con ninguno en Instagram. Bueno, vamos a conocer todas esas cosas que la gente quiere saber. Habrá sido buena alumna, habrá capiado, habrá hecho la Cimara, habrá copiado, habrá sido por Lola, no habrá sido por Lola y Eduardo Fuentes. Que uno lo ve y nos hemos sorprendido en un trabajo también periodístico. Nos hemos sorprendido con la historia escolar de Eduardo Fuentes. Todo eso lo van a conocer este domingo después de TVN, después de 24 horas central, acá en las pantallas de TVN, en vivo y en directo. Esa es otra gracia. Nosotros, bueno, con Margot también que estamos nacidas y criadas en la televisión, en vivo y en directo, que nos encanta esa adrenalina. Tenemos muchas horas en el cuerpo. Muchas horas en el cuerpo, sí. Entonces vamos a tener la oportunidad también de estar conociendo a través de Twitch, que vamos a estar ahí con Benja Estivil, recibiendo todos los comentarios, las preguntas, las opiniones de nuestros televidentes. Así que vamos a estar súper conectados a través de todas nuestras plataformas, también con TVN digital, con Twitch, ahí redes sociales, todo. ¡Qué entretenido! ¿Qué te parece si vamos a ver la promo? Vamos a verla. Un poquito de qué se trata, a ver. Dos equipos de famosos se reencuentran con sus compañeros de colegio. Se enfrentarán en cinco pruebas para llegar al gran examen final y así ganar un premio millonario, con el que beneficiarán un proyecto escolar. Juegos, conversación y humor. Famosos a clase. Gran estreno. Domingo 23 de octubre. No, pero qué entretenido. ¿Saben lo que me ha reído en los ensayos? ¿Sí? Solo en los ensayos me he reído demasiado porque la historia, o sea, los hallazgos, los descubrimientos de la etapa escolar de nuestros queridos famosos, de nuestras celebridades, es impresionante. Qué entretenido. ¿Alguna de largo, así chiquitito, de algo? No, tienen que verlo, tienen que verlo. Pero ¿saben qué? También hemos pasado de la alegría, pasamos también a la emoción. Eso es muy bonito. Y eso es lo que pasa en los programas en vivo, en directo, así que invitación. Sobre todo cuando estás en la infancia que uno tiene muchos recuerdos, es muy emotivo eso también. Y ¿sabes qué? No todo el mundo a veces tiene, bueno, yo siempre digo, es una etapa maravillosa, pero también a veces puedes haber pasado por momentos de tu vida que te marcaron también tu etapa escolar. Bueno, no sé ustedes, pero yo el domingo ya tengo mi cocaví preparado para ver este programa después de 24 horas central. Y quiero hacerle una pregunta a todas, ya que estamos acá en la mesa. ¿Cómo eran ustedes cuando estaban en esta etapa escolar? Partamos, por supuesto, con nuestra invitada, Ivette. ¿Cómo eras tú? Yo era media nerd. ¿Nerd? Sí. Yo lo reconozco. Full deportista igual, yo creo, ¿no? Siempre full deportista. De partida hay algo que... Espero que mi mamá no esté viendo este programa. Pero siempre odié, mi mamá me cortaba siempre el pelo. Yo era el niñito del curso. Ah, ¿lo tenés corto? Pero corto, 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 corto. No, Melena, no. ¿Pero era por el deportista? Yo creo que era media amiga de mi mamá porque a mí me hacían lo mismo. ¿Sabes por qué? Yo lo odiaba profundamente. A mí, mira, peluquería que iba, empezaba a crecer, iba pasando una peluquería a cortarse el pelo. Según ella, por esta cosa de que el pelo se pone más fuerte. Entonces, claro, como mi familia por el lado paterno es muy calva, yo creo que dijo, voy a hacer que el pelo de esta niñita sea fuerte. Y siempre, siempre me tenía el pelo corto. Entonces, yo nunca viví esa etapa de sentirme linda en el colegio. Nunca. Yo era el niñito, o sea, casi como... ¡Ah, al arco, la Ivette! ¿Y tú, Margot, cómo eras? Yo, muy tímida. ¿Tímida? Muy tímida. Sí. ¿Mania? Introvertida. Matea. Sí, bastante introvertida. Lo de tímida ya se me quitó hace ratito, pero lo introvertida yo creo que todavía tengo su buena cuota de eso. Me tinca que era Matea, pero así... ¿Copiaste alguna vez? No, por supuesto. Nunca en la vida copiaste, nunca. ¿Soplabas? Ni siquiera... Yo tenía... Es buena esta, miren. Ay, el ojito. Con el pelo... Se te iba el ojito. Con el pelo es buena esa. ¿Y Margot soplabas también o no? Los profes cantan todo, los profes se dan cuenta. ¿Y eras de las que soplabas o no? Es que nuestros cursos eran muy chicos en el colegio. Éramos 17, 18, entonces los profesores nos tenían... Sí. Pero sí, súper controlados. A mí me cargaban las que no soplaban y las que no te dejaba copiar. Porque yo copiaba, soplaba, me hacía torpeos, me escribía por aquí, me escribía por allá, en el estuche. Sí, pésimo. Mi primer torpeo, ¿saben quién me lo hizo? Mi mamá. Mamá, te amo. Gracias por mi primer torpeo. ¿En serio? Sí, porque yo nunca supe los puntos cardinales. Entonces me puso el oeste, este y oeste, aquí, tercero básico. Gracias, madre. Ahí aprendí. Y bueno, quiero saber, Yami, ¿cómo eras tú en el colegio? Yo era muy tranquila. Tranquila. ¿Y qué pasó? Tranquila. ¿Qué pasó? Yo tengo evidencia. ¿Evidencia? ¿Qué eso? Quizás no es tan cierto. Entonces ahora vamos a tener un contacto con alguien que te conoce de esa época. ¿Yami? ¿Sí? No. Sergio, ¿cómo estás? ¡Me mueve! ¡Hola! Sergio era compañero de Yami. ¿Adivinen cuándo? En el jardín infantil. Muchos años. Y toda la primaria. Amigo, te amo. Te amo. Qué lindo verte. Sergio, cuéntanos, ¿cómo era la Yami? Oh, ¿saben cómo era Yamila? ¿Saben cómo era Yamila? Así como fue en los últimos cinco minutos antes que empiece el programa, ahí en el estudio. Así. Oye, entonces siempre fue media actriz. Y claro, ella era la que bailaba en los actos, ella era muy expandida, bueno, nada. Y además, bueno, acumulaba novios en los recreos. ¡Tan chiquita! ¿Qué significaba lo de la Yami? Pero como en el jardín. Yo fui uno, yo fui uno de esos. ¿El primero? Sí, fue el primero. Oye, Sergio, cuéntanos alguna papita, algo que no sepamos de la Yami, a ver si es que nos puede sorprender. No, bueno, o sea, hablando del colegio, la verdad que, bueno, era súper extrovertida. Era, bueno, era hermoso verla armar las coreografías en los actos con sus compañeras, o sea. Pero ella, bueno, tenía como una luz especial. Yo creo que estaba muy acostumbrada por su historia familiar también. Pero, bueno, era muy divertida, era muy extrovertida. Así como, tal cual como es hoy. Tal cual así, pero bueno, muy chiquitita. Y nada, hicimos, o sea, yo lo que puedo contar de Yamila es como Yamila quizás fuera de la televisión, que nada, es otra cosa, ¿no? O sea, es una persona súper sensible. Nosotros somos muy amigos y hemos compartido muchos momentos. Yo no sé si es momento de llorar ahora o de rair, porque yo no manejo la televisión. Pero la realidad es que nosotros nos hemos acompañado muchos años, en muchos momentos, y después hoy, quizás más de 35 años, no sé cuánto llevamos. Nada, es amor puro, es lo más hermoso. Tener una amiga como Yamila, la verdad, es maravilloso. Yo le robaba la ropa a mi papá de show y hacíamos los actos del colegio. Amigo, gracias. Sí, se ponían las botas. Bueno, nada, gorda, estoy saliendo del trabajo, acá son las 11 y media de la noche, se me va el tren. Te amo, amigo. Estoy en Barcelona. Los quiero, ojalá pueda ir a visitarte y cumplir esa promesa de ir a ese país, que yo quiero mucho, que estuve tan cerca y hoy estoy muy lejos. Y venite, que estás soltero encima, así que venite. No, no, estoy soltero, no diga eso. Ay, perdón, no, perdón. No, había vendido a Sergio a todos, ¿eh? Ya, amigo, gracias. Hay una interrupción en este minuto, no se escucha, no se escucha, no se escucha. Chao, Sergio, muchas gracias. Chao, amigo. Bueno, nada, te mando un beso grande, te quiero. Sí, la verdad que sí. Gracias, amigo. Te quiero y todos los éxitos para vos siempre, sabes que estoy siempre. Ya, qué duro es eso. No, mamá, de 30 años de teatro de casa. Y decirte a vos que te decíamos toda la merda del mundo. Muchísimas gracias. Que feliz que vuelvas a TVN. Yo digo como si viviera toda la vida acá, pero es que este lugar, este canal es sentirte como estás en casa, ¿no? Sí, absolutamente. Estoy feliz porque este canal, como lo he dicho varias veces, es parte muy importante de mi vida profesional y personal también. Así que estamos aquí para volver a ser lo que siempre hemos sido, esa familia de TVN donde queremos recuperar la alegría, la buena onda y, por supuesto, concentrarnos. Y a través de esta invitación familiar de este próximo domingo después de 24 horas central, ya lo saben, famosos a clases. ¡Aquí vamos a TVN! Muchas gracias. Muy bien. Gracias a TVN. Gracias, Iber, que te vaya súper. Besitos.